nos dice si la cotangente de beta es igual a un medio y beta está en el tercer cuadrante hay el valor de r muy bien vamos a ubicarlo estaríamos diciendo en el tercer cuadrante si está en el tercer cuadrante el radio vector estaría de este modo y esto lanzaríamos de esta manera así está en el tercer cuadrante profesor acá aquí esto va a formar 90 grados siempre hay que hacer con el eje x el 90 grados entonces nos dice cotangente cotangente cateto este es el ángulo beta cotangente es cateto adyacente 1 sobre cateto opuesto 2 como este es para la izquierda negativo y para abajo negativo menos entre menos sale más por eso que está en el tercer cuadrante y en el tercer cuadrante solo son positivos la tangente y cotangente el resto negativos entonces profesor para hallar el coseno me falta el radio vector entonces decimos r al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado entonces diríamos nosotros lo siguiente r al cuadrado es igual 2 al cuadrado 4 1 al cuadrado 1 r será la raíz de 5 observe ahora reemplazando r por lo tanto diríamos nosotros 1 más coseno coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa menos 1 sobre la raíz de 5 1 menos coseno 1 menos 1 raíz de 5 r es igual raíz de 5 por 1 raíz de 5 menos 1 sobre la raíz de 5 todo sobre 1 menos por menos da más 1 sobre la raíz de 5 pero esta raíz de 5 también profesor diríamos raíz de 5 menos 1 sobre la raíz de 5 sobre raíz de 5 por 1 es raíz de 5 más 1 sobre raíz de 5 r profesor producto de extremos un ratito producto de extremos a producto de medios raíz de 5 y raíz de 5 se va y nos estaría quedando profesor raíz de 5 menos 1 sobre la raíz de 5 más 1 podríamos decir nosotros que esto sería la respuesta no porque tenemos raíz en el denominador por lo tanto generamos su conjugada del denominador en el denominador tenemos el más raíz de 5 más 1 entonces le ponemos raíz de 5 menos 1 y para que no afecte la fracción esto lo multiplicamos igual es decir raíz de 5 menos 1 al cuadrado esto que me quiere decir entonces profesor tendríamos r será igual elevado al cuadrado raíz de 5 es 5 el doble del primero por segundo sería 2 raíz de 5 1 al cuadrado es 1 sobre diferencia de cuadrados raíz de 5 al cuadrado es 5 menos 1 al cuadrado esta r será igual 6 menos 2 raíz de 5 sobre profesor 4 y para poder decir mitad a todo y sería 3 menos profesor raíz de 5 todo sobre 2 el cual sería su respuesta esto es la academia Dinos clase personalizada